Felicitaciones, nueva mamá. Su bebé es un ser único y especial. Su bebé será el motivo de muchas de sus alegrías. Puede ser que en estos momentos usted también se sienta abrumada con todas las cosas que un bebé nuevo requiere. Cuidar a un bebé recién nacido es una labor dispendiosa. En este video le hablaremos de cómo formar a una persona que le guste aprender y de esta manera usted estará preparando a su bebé para el éxito al enseñarles a querer dar los libros y la lectura. ¿Cómo se logra esto? Leyéndole a su bebé todos los días. Las investigaciones demuestran que al leerle durante 15 minutos diariamente a su bebé, éste aprenderá vocabulario. También se ha visto que los bebés se tranquilizan al escuchar las historias que les leen cada día. Usted puede empezarle a leer a su bebé a los pocos días después de haber nacido. Los hábitos y los libros irán cambiando a medida de que su bebé crezca. He aquí algunos consejos para ayudarle a leer a su hijo. Lea con expresión. Siga adelante. Utilice voces. Haga efectos de sonido. A su bebé le encantará escuchar estos cambios en la voz. Señale los dibujos y hable de ellos. Muestre la relación que hay entre los dibujos y las palabras. Haciendo varias cosas a la vez. Los bebés y los niños pequeños pueden ser inquietos. Deles un libro o un juguete para sostener o deje que ellos tengan un aperitivo mientras la escuchan leer una historia. Lea mientras la familia está montando en el coche o durante las comidas. Deje que su niño pase las páginas del libro cuando él o ella pueda. Con el tiempo su hijo aprenderá todo sobre el libro que está leyendo. A los más pequeños les encantan las rimas, los juegos de palabras y las canciones. Escoja libros con ellos y verá cómo su niño aprende nuevas palabras rápidamente. Cualquier cosa puede ser leído en voz alta. Periódicos, revistas, libros de todo tipo. Los bebés pequeños pueden comprender el vocabulario y los sonidos a partir de textos para adultos así como los libros para niños. Hay libros interactivos. Estos tienen espejos, aletas o diferentes texturas que hacen que los libros sean más atractivos y divertidos de leer. La biblioteca pública tiene una maravillosa colección de libros con imágenes que pueden ser pedidos a préstamo para llevar a casa. Los niños les encanta escuchar las mismas historias una y otra vez. Haga de la lectura en voz alta un hábito. Sus días estarán muy ocupados y pasará rápido entre el cambio de pañales, la alimentación, los mandados y el insomnio. Incorpore la lectura en su rutina diaria y pronto se convertirá en una de las partes favoritas del día para usted y para su bebé. Todos tenemos un libro ilustrado favorito o historia de nuestra infancia. ¿Cuál es el suyo? Comparte ese libro con su hijo para continuar el amor por ese mismo libro o historia. Hay recursos maravillosos en nuestra comunidad que proporcionan acceso a los libros. La biblioteca pública de Rouen tiene una colección grande para niños, así como la hora del cuento semanal para los niños de un año en adelante. El sacar una tarjeta de la biblioteca para los residentes del condado no tiene ningún precio. Estas tarjetas son gratis. La organización Smart Start de Rouen también tiene información sobre otros recursos y programas disponibles para nuestra comunidad. Además existen recursos en el internet tales como libros digitales. Todos nuestros esfuerzos están enfocados en hacer que nuestra comunidad sea mejor y la educación es parte fundamental. Mejorar el proceso de alfabetización es una habilidad fundamental que ayudará a que nuestros niños tengan un futuro mejor. Estamos muy complacidos de darle la bienvenida a nuestra comunidad a su nuevo bebé. Gracias.